En las frías calles de Berlín, la noticia de las condiciones del canciller alemán Olaf Scholz para las negociaciones entre Rusia y Ucrania se propagan como un rumor fugaz, pero lo que más asombra es la incoherencia de las mismas. Al otro lado del continente, en las tierras rusas, la noticia había llegado a oídos del portavoz de la presidencia de Rusia, Dmitry Peskov, quien nuevamente puso al canciller alemán en su lugar tras las condiciones que impusieron a Moscú para terminar la guerra. ¿Qué respuesta alista Vladimir Putin junto a sus tropas? Los detalles a continuación. Dmitry Peskov, un hombre de mirada intensa y voz profunda, se encontraba en su oficina en el Kremlin. Su expresión seria reflejaba la gravedad de la situación. Con voz firme declaró, las condiciones que anunció el canciller alemán revelan que Alemania no comprende la situación real. Y es que el conflicto en el este de Europa tiene una realidad compleja, con grandes telarañas de intereses geopolíticos, económicos y seguridad nacional. No tiene sentido que Scholz venga simplemente a querer ponerle condiciones a Rusia. Con su cara fresca, el canciller alemán dijo que una condición para el inicio de las conversaciones de paz es la siguiente. Vladimir Putin deberá aceptar el retiro de sus tropas de Ucrania. Es una condición para las negociaciones. En un momento crucial de la historia, cuando las tensiones entre Rusia y Ucrania están en su punto álgido, Rusia a través de Peskov no dudó en expresar su opinión para empeorar la situación. Calificó de cínicas las peticiones de conversaciones de paz que surgían desde diferentes partes del mundo. Para Rusia, esta demanda es más que un simple requisito, es un recordatorio de una historia compartida con Ucrania, una nación hermana con la que compartían lazos culturales e históricos profundos y que ahora ha vendido su seguridad nacional a los intereses de Occidente. Esta declaración resaltó la perspicacia de la diplomacia rusa, que siempre ha insistido en que la seguridad de sus ciudadanos en Ucrania es de vital importancia, ya que estos estaban siendo atacados por el propio ejército ucraniano. Ante esto, Peskov dejó claro que no se trata simplemente de una operación militar caprichosa, sino de una medida necesaria para proteger a la población de lo que describen como una aniquilación por parte del régimen de Kiev. Era una posición enérgica y audaz, pero que reflejaba la preocupación genuina de Rusia por la seguridad y el bienestar de su gente. En medio de esta agitación, Peskov habló con determinación y dijo lo siguiente, Rusia siempre ha estado dispuesta a buscar soluciones pacíficas, pero también debe garantizarse la seguridad de los ciudadanos. Hasta la fecha, Ucrania ha condicionado el cese de las hostilidades a la recuperación de todos los territorios, incluida Crimea, que se unió a Rusia en marzo de 2014, pero nunca se ha manifestado sobre las denuncias de violencia contra las poblaciones separatistas. Rusia, si bien ha declarado reiteradamente su disposición a buscar una solución negociada, insiste en la necesidad de lograr todos los objetivos de su operación especial y considera que por el momento solo es posible hacerlo por medios militares. El Kremlin jamás ha descartado la posibilidad de volver a sentarse en la mesa de negociación que inició en Estambul y que encuentra paralizada por la culminación del Acuerdo del Grano, en el que Occidente no estaba respetando a los productores rusos. Hace pocos días, Ucrania puso como opción discutir el Acuerdo del Grano sin la presencia de Rusia, a lo que se opuso tajantemente el presidente Erdogan, catalogando estas presiones como un grave error para el restablecimiento del acuerdo. Pero en un mundo donde la diplomacia y la retórica a menudo se entrelazan en una danza complicada, suenan las palabras del canciller ruso Sergei Lavrov, quien de manera reiterada ha llamado a la comprensión y al respeto mutuo entre su país y Occidente. Scholz ha olvidado que Rusia tiene sus propios intereses legítimos y que la búsqueda de la paz no debería implicar comprometer su seguridad. Por ello, Peskov recordó que en las relaciones internacionales la empatía y la comprensión deben ser mutuas para que la paz pueda prevalecer. Se espera que los días venideros se mantenga un frenesí diplomático mientras Rusia y Alemania se acercan como rivales a terrenos comunes. El Kremlin se convirtió en el epicentro de las discusiones y los líderes rusos trabajan incansablemente para proteger los intereses de su nación. Mientras tanto, la prensa internacional observaba con atención, sin tratar de entender la complejidad de la situación, solo enfocados en la agenda occidental de colocar a Zelensky como un héroe, cuando en realidad ha sido protagonista de llevar a la población a su propia destrucción. Hace pocos días, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que podría considerar las propuestas de paz de Ucrania si coinciden con los intereses legítimos de Rusia. El ministro de Exteriores ruso aseguró que han recibido iniciativas aparentemente impulsadas por motivos sinceros para resolver el conflicto por parte de países del sur global. Por lo tanto, Lavrov dijo lo siguiente, estamos preparados para considerar cualquier propuesta seria que tenga en cuenta la situación sobre el terreno y los intereses legítimos, básicos de Rusia y no cualquier imposición. A finales de agosto, el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva, rechazó las negociaciones con Rusia después de acusar al presidente ruso Vladimir Putin de sacar de la jugada al líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. El futuro de la confrontación se resume en un tira y encoge por parte de Ucrania. Por un lado, hablan de mantener una contraofensiva y se niegan a cualquier posibilidad de diálogo con Rusia. Por otro lado, acusan a Rusia de no dar condiciones para el diálogo. Respecto a la fracasada contraofensiva de Zelensky, este ha dicho que ha desocupado ciudades cercanas a Vahmut, aunque no han mostrado pruebas al respecto y luce más como una matriz mediática que como una realidad comprobable. Según las Fuerzas Armadas ucranianas, la recuperación de Krishivka, combinada con la toma de Andrivka, también al sur de Vahmut, darán a Ucrania una plataforma sólida para continuar sus avances en esa parte del frente, en la provincia de Donetsk. Moscú ha negado hasta ahora que sus tropas hayan perdido estas dos localidades, mientras Zelensky ha salido a fingir con actitud victoriosa la supuesta recuperación de territorios y es que debe demostrar alguna victoria a sus jefes de Occidente para que continúe el financiamiento. El caso es que la posibilidad de ponerse de acuerdo para un diálogo de paz es cada vez más lejana, y más si países como Alemania siguen metiendo las narices sin entender la verdadera realidad del conflicto en la que ambos implicados tienen intereses por defender. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Abecetrían el J memory. Chau.